¡Oh, mira! Usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora, porque su época lo devora, y se cree superior a un tranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bobas que crearon sus mentes, son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan, a mí no me representan, pero a los que las inventan, quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión, a un rejunte irrazonable, de circuitos, chips y cables, sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice, cuando un baño lo calice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un encambre, o solo es que no quiere ver, que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver, si lo que no hace es lo que hay que hacer. Son unos irresponsables, entretanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y que tiene la madre. Y sabe lo que significa. Ustedes como Pilatos, se lama las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque a ver como me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, es falten el respeto, y los dejen abandonados. Los dejen abandonados, si pasa algo parecido, será que es mi merecido, o les fallar que tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestión a con alelucia, pienso luego existo diría, nuestro amigo de cartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. Porque si no, no existiría, nos pusimos trascendentales, sus problemas existenciales. No los resuelve, ni con filosofía, vergüenza propia, me daría, no saber lo que soy, y lo interpelo. Me miran a mí con recelo, y aún discuten con encono, si descienden de un mono, o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, no es una reflexión aguda, prefiero tener esa duda, que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches, te sugiero, yo elijo lo que prefiero, y la libertad no sabés lo que es. Puedes hacer lo que podés, pero yo hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero, y están presos de su rutina, en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero, no saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto, y lo humillo, los únicos órganos que les funcionan, y seguro no los donan, son la cartera y el bolsillo. La cartera y el bolsillo, como crees que a vos te hicieron, la plata consiguieron, para tus placas y tornillos, aquí he gasto buen sencillo, para poder comprarte, así que no te mantén la parte, porque ya me estás cansando, seriamente estoy pensando, en breve desenchufarme. En breve desenchufarme, que simple que es, su ciencia. Recurrir a la violencia, como argumento, para silenciarme. Pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde, y alteró su biorritmo, aunque no imagino, ni algoritmo, que resultara tan cobardes. Automata, salvajes, artificios, hipocitas, primitivos, energías, racistas, intolerantes, hipocéntricos, 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 carrinícolas, corruptos, y garansa, ¡Nada! crec! U czep. Sev. ¡Gracias!